Realmente esto acaba aquí, pero ahora es lo peor, lo peor y es que este asesino diga dónde está mi hija. Yo sé que él no lo va a decir porque muchos me preguntan ahora que sabes que este asesino, él ya sabe que de ahí no va a salir de la cárcel, igual dice dónde está Marta. Yo ojalá, ojalá creo que eso sea así, pero no va a ser. Espero que algún día la Guardia Civil o cualquiera sea encuentren a mi hija, pero por él no va a ser. El cuerpo de Marta, muchos pensarán, ¿verdad?, que hablamos de Marta del Castillo. No, hemos escuchado y hemos visto a la emocionada madre de Marta Calvo, justo apenas unos minutos después de conocer por fin la sentencia del asesino de su hija, condenado a prisión permanente revisable. Años absolutamente insufribles los de esta mujer con un caso que ha dado la vuelta a España desde hace ya unos largos años es el tema que traemos hoy a nuestra portada. Un caso, un suceso absolutamente sobrecogedor de un asesinato en el que aún no se sabe dónde está el cuerpo. Bienvenidos. Esto es la huella del crimen. Para ir haciendo boca, para que puedan hacer un ejercicio de empatía y ponerse en los zapatos de esta madre les diré que inasequible al desaliento es la mejor forma de definir a Marisol Burón, que es la madre de Marta Calvo a lo largo de estos largos y agónicos años. Miren, en 2013, hace poco más de un año, esta madre recibió un jarro de agua fría porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en aquella ocasión rechazó para el asesino la prisión permanente revisable. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la condena de 159 años y 11 meses de cárcel al autor del asesinato de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas en encuentros sexuales en los que usaba cocaína en los genitales de las víctimas. Asimismo, el Tribunal ha rechazado que se le puede imponer la prisión permanente revisable como solicitaban las acusaciones por la redacción literal del artículo del Código Penal que regula esta pena. Los magistrados aumentan en 20.000 euros la indemnización para los padres de Marta Calvo por el daño moral derivado de no poder recuperar los restos de su hija, cuyo cuerpo no ha sido encontrado. De este modo, la Sala confirma la sentencia impuesta por la Audiencia de Valencia que condenó en aplicación del veredicto de un jurado popular a 159 años y 11 meses de prisión al acusado de asesinar a tres mujeres e intentarlo con otras seis más en encuentros sexuales con consumo de cocaína, entre otros delitos, entre junio de 2018 y noviembre de 2019. Los magistrados han desestimado el recurso de apelación formulado por la defensa al entender que Jorge Ignacio Palma fue condenado con prueba de cargo. Tras conocerse esta sentencia, la familia de Marta Calvo ha emitido un comunicado en el que aseguran que van a presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo con el objetivo de seguir luchando hasta conseguir que la única pena ejemplar para Jorge Ignacio Palma sea la prisión permanente revisable. ¡Qué coraje esa madre! ¿Verdad? Era 2023, que me decía Miguel Romero a mi derecha, María José, has dicho 2013, pero he dicho el año pasado 2013, así que alguien puede estar viendo este programa y pensar que estamos en 2014, flipando. Dice Miguel Romero. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, María José. Buenas noches. Buenas tardes. Bienvenido y con nosotros César Blanco, recién llegado como las morcillas de Burgos. Buenas noches, un placer estar contigo. Muy buenas noches, discúlpame el chascarrillo. Bueno, tremendo este caso con el que vamos a abrir el programa Jarro de Agua Fría, como les decía a esta madre hace apenas un año. Bueno, como hemos podido escuchar, pues se desestimó, se pensó que no, que no se le iba a aplicar la prisión permanente revisable, pero esta madre hace apenas unos días, por fin, se daba por satisfecha. Muy contenta, porque creo que esto era más que merecido. Después de toda la lucha que llevamos, son muchos años luchando y al fin le hemos hecho justicia a Marta y a todas ellas. Difícil, ¿verdad? Ponerse la piel de esta mujer, qué sufrimiento. Ahora les vamos a dar todo el lujo de detalles sobre este caso, insisto, sobrecogedor. Hechos en noviembre del 2019, responsable este señor de la muerte de Marta y de dos mujeres más, se ha quedado claro, no mató a seis más por el mismo modus operandi porque fueron al hospital. El modus operandi es que es para contarlo, introducía por los genitales de las víctimas cocaína, totalmente en contra de la voluntad de ellas, y claro, no es que era una solo de ellos, las mataba. Mató a las tres que sabemos y las otras seis fueron al hospital y salvaron la vida de aquella. Así que estamos hablando de un absoluto operador sexual, un majara de esta vida, y da muchísima pena escuchar a esa señora, da una rabia tremenda. Y además hay que imaginar desde 2019, como bien nos ha situado César Blanco, que comenzó el calvario para esta madre y el final para la joven, Marta Calvo, imagínense el tiempo que ha pasado hasta llegar a esta resolución que hoy traemos al programa. Pues sí, la verdad es que ha pasado tiempo y es lo de siempre. Yo no sé cómo estos monstruos, estos elementos, déjanos de uno cómo definirlos, les dejan vivir. Yo he aplicado lo que en Estados Unidos, la pena de muerte. Yo no ponía la prisión permanente revisable porque queda lo mismo. Entonces, esta gente es que no merece un minuto más, merece estar en la cárcel, pudrirse ahí, morirse y ni a los 25, ni a los 30, ni a los 100 años soltarle. Directamente los años que le han condenado y punto. O sea, me parece una aberración, me parece una vergüenza y me parece de ser un degenerado, pero en toda regla, vamos. Asqueroso. Bueno, es la primera rueda de opiniones. Comenzamos fuerte pidiendo la pena de muerte. En fin, disculpenme. Les cuento otros asuntos que hoy traemos, además del caso Marta Calvo, de absoluta actualidad porque el macrojuicio ha tenido lugar precisamente estos días. Pero hay otros asuntos, hasta ocho asuntos de los cuales voy a resumir para ustedes tres. Ayer se lo anticipaba en este programa CAE, una red que, en fin, hacía creer a mujeres, a féminas, que estaban chateando por WhatsApp, ni más ni menos que con Brad Pitt. En los registros se encontró una agenda en la que anotaban frases para convencer a las víctimas de que hablaban con el actor. Y tremendo, señoras y señores, imagínense una boda del día más feliz de la vida, especialmente de una novia. Trágico suceso en Nerja que le traemos en el día de hoy. Se prendió fuego el vestido de la novia. 70% de quemaduras. Tremendo. La novia está en la UCI. Tras arder su vestido de boda, tiene 29 años. Estaba preparando las velas para el evento y ha sido operada de urgencia por expertos en cirugía plástica. Y muere una niña, imagínense, una niña de tan solo tres años. Los padres la llevaron al hospital porque notaron que a la peque le sucedía algo. Lo que no imaginaron es que desde el hospital la mandaban a casa y después de ese alta la niña fallecería. Murió el pasado martes, concretamente en el hospital de Figueras, en Gerona, dos días después de que sus padres la llevaran al centro de salud por un dolor de estómago y los médicos diagnosticaran exclusivamente un simple virus estomacal. En fin, esto y mucho más hoy en la huella del crimen. El Supremo por fin condena a prisión permanente revisable al asesino de Marta Calvo. Él ha condenado a prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma, que es el autor del asesinato de Marta Calvo, cuyo cuerpo todavía, como les comentábamos, no ha aparecido. Además, ha elevado a 140.000 euros la indemnización que debe pagar a sus padres en concepto de responsabilidad civil por el asesinato de su hija. En fin, vamos a dejarlo y vamos a repartir juego. Bueno, vamos allá. Le han condenado además a 137 años por la muerte de las otras dos mujeres. La permanente revisable es por la muerte de Marta, el más 137 por la de las otras dos mujeres. Yo no sé, en un momento dado, es como el tema de que le han condenado a pagar 140.000 euros a los padres. Si es insolvente, como si le condenan a 5 millones de euros. Pero bueno, en fin. La prisión permanente revisable no es lo mismo que la cadena perpetua. La cadena perpetua no sale. Vamos a revisarlo para nuestros telespectadores, que puede ser de interés. Claro, la permanente revisable, con buen comportamiento y con argumentos judiciales, le pueden bajar. La cadena perpetua no, no hay manera. Y lo que me parece aún más importante y dañino para nosotros, para los españoles, las cárceles de aquí no son las cárceles que debería sufrir un asesino. Son cárceles con piscina, con pádel. A mí me da mucha vergüenza. ¿Te refieres al mismo lugar donde Mohamed VI nos manda a sus delincuentes, a sus violadores, a sus asesinos, a la bazofia de su país? Exactamente. Y yo tendría un debate muy profundo de lo que decía Miguel de la pena de muerte. Cinco programas seguidos, no voy a entrar a eso. Me lo apunto. Pero sí que entraría yo, claro, con la pasión que escuchaba esta madre, torturas hasta el infinito hasta que diga dónde está el cuerpo. O sea, no puede ser que un tío te toree así y no te diga hasta el cuerpo de tu hija. Algo había que hacer. Pero hombre, ahí estamos con Marta del Castillo. Claro, eso es lo que iba a comentar. Yo que esto pase algo similar a Marta del Castillo. No me dice dónde está el cadáver de mi hija. No te preocupes que me lo vas a decir. No, Magari, si hay spoiler, porque traemos una reflexión muy importante sobre el castigo, o el aparente castigo, a los asesinos que niegan a las familias decir dónde está enterrado el cuerpo de sus hijos, de sus hijas, en fin, de sus familiares. También ha confirmado una pena de 137 años de prisión por la muerte de otras dos mujeres, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas. Y el intento de otras seis más durante los encuentros sexuales que mantuvieron con Jorge Ignacio con consumo de cocaína entre junio de 2018 y noviembre de 2019. Sí, además en esa pena la han metido el agravante de género también. Y luego lo que estamos, según el código, el 140.2 del código penal, le van a pedir, según dice aquí el reo de asesinato, que hubiera sido condenado por la muerte de dos o más personas. Que es lo que le va a pasar a este elemento. Que ya no por la chica, sino por las otras dos víctimas que tuvo y las otras seis más de las que intentó hacer lo mismo. Bueno, Matiz, hemos hablado del agravante de género que pone la sentencia con el que yo no estoy de acuerdo, que es porque son prostitutas y con lo cual son vulnerables. Esto se corregiría si se legalizara la prostitución, trabajaran como un autónomo más y no estuvieran como en ese limbo en el que están. Pero es que muchas no quieren, ese es el problema. Pero ese es otro debate. Te lo digo porque hay muchas que se les ha propuesto y ellas no quieren. No, pero no lo propongas, imponlo. Yo no puedo tener una constructora sin estar dado de alta. No se propone, se impone. Ya sabes que esto es. La ley hace la trampa. ¿Qué te voy a contar, César? Polonia Castellanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, Polonia. Tremendo caso sobrecogedor. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a esta madre en diferentes circunstancias. Y la verdad es que qué calvario, ¿verdad? Me parece acertada la reforma que se propone de que ahora sí que es verdad que hay dos necesidades para condenar con toda la fuerza de la ley a un asesino como este, a un depredador, además. Y es la prueba de cargo que circula directamente al asesino con el asesinato y el cadáver. Pero me parece que es una reforma acertada que suprimamos la existencia del cadáver. Porque encima, yo sé, lo que hacen es escudarse en no decir dónde está el cadáver para intentar sacarse de la ley y además provocar un sufrimiento tremendo a las familias. Entonces, me parece acertar esa reforma que yo creo que en vez de que se pueda atafarse debería ser mayor condena. Se plantea al hilo del interesantísimo comentario de Polonia Castellanos, se plantea una nueva redacción del artículo 173 del Código Penal para imponer una pena de entre seis meses y dos años a quienes, teniendo conocimiento del paradero del cadáver de una persona, oculten de modo reiterado tal información a familiares o allegados de la misma. Polonia Castellanos es abogada, como todos ustedes saben. Hay una máxima que dicen que si no hay cuerpo, si no hay cadáver, no hay delito. Sin embargo... Es muy difícil, es muy difícil de demostrar. Igual que si no hay prueba de cargo. Es decir, ese arma homicida que vincula directamente al asesino con el asesinato. Si no está ese cuchillo, si no está esa pistola. Por eso vemos siempre que tratan de deshacerse, ¿no? El cuchillo de la pistola del arma homicida. Lo de la prueba de cargo puede ser necesaria, aunque muchas veces hay indicios que son más que suficientes. Pero la supresión del cuchillo me parece importante y que haya mayor condena si trata de ocultarlo. Porque vemos el sufrimiento de todas estas familias que no han podido encontrar a su fallecido porque el asesino no ha querido, sabiendo todos que es el asesino. Entonces me parece una reforma acertada. Lo que decíais por ahí, la legalización de la prostitución no puede estar a favor. Porque desgraciadamente yo he estado en un país donde la prostitución está legalizada, como en Holanda. Está legalizada tanto la prostitución como las drogas. Y lo único que hace es un efecto llamada para más prostitución ilegal y para más drogas ilegales. Es decir, yo no he visto tanta prostitución ilegal ni tantas drogas ilegales. Por fin, que es donde precisamente está en la dictadura. Polonia Castellanos, como siempre, un enorme placer. Muchísimas gracias. Y además has tocado un asunto determinante que es como un denominador también con otro caso que nos tiene robado el corazón desde ya un lejano mes de enero de 2009, que es el caso Marta del Castillo y esos cadáveres que no aparecen. Muchísimas gracias, Polonia. Que tengas muy buena noche. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Buenas noches, incorpora el gran Pepe Bonet. Muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Maravilloso. Maravilloso vestuario de otoño, de un día otoñal del mes de septiembre. Tan cálido como él. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos centrados en este caso de Marta Calvo coleando desde el año 2018, lo recordamos. Durante un año 2018, 2019 ese monstruo mantuvo relaciones con diferentes mujeres, no se estaba de nada el individuo. Y como ha explicado César Blanco las asesinaba mediante la introducción de cocaína en la vagina de estas mujeres. ¿Conoces verdad el caso? Sí, perfectamente. Perfectamente. La verdad es que esto es el caso de un canalla que el código penal no está a esa altura, a ese nivel. Y entonces esta gentuza, porque no tienen otro nombre, lo que merecen es o la, de alguna manera, la castración química, que es lo que se debería de hacer, o, bueno, pues la pena de muerte. Si es que hubiera pena de muerte, pues ese sería uno de los casos donde se podría aplicar. Porque, claro, estas personas, estas personas que no merecían ese trato, pues están enterradas. Y este tío está vivo. Bueno, no sabemos, no sabemos si Marta Calvo está enterrada o que ha hecho este pedazo bestia. Las otras dos, se sabe. Las otras dos víctimas que... Sí, hay cadáveres de las otras dos, sí. Y de las seis que no mató de milagro porque fueron al médico, evidentemente también. O sea, no vamos a operar, no es que un día se le fue la cabeza. No, no, no lo que ocurre es que, es que efectivamente, pero es que yo lo que digo es una cosa, es que ya hay alguna de ellas que está bajo tierra. Pues este señor, perdónenme, pero no merece estar viendo la luz del día. Volvemos a escuchar y a ver a Marisol Buron. Todo es mentira. Pero es lo que más me duele. Y lo que más me duele es que sigo sin saber dónde está mi hija. Eso es lo que más me duele. No saber dónde está mi hija. Es una obsesión, lógicamente. Marisol Buron se siente muy agraviada porque considera que, en fin, la defensa de este monstruo había puesto sobre la mesa algunos extremos que ya no compartía. Está claro que la defensa ha sido totalmente malintencionada y que yo estoy convencido que con penas más duras y cárceles sin piscinas habrían menos monstruos en general. Hablaremos otro día de matarles o no. Lo que sí que hay que reconocer es que la ley que proponen que se castiga con seis meses a dos años me parece acertada pero pobre. Me refiero por el hecho de que no aparezca dónde está el cadáver en casos como en Marta del Castillo o este. La ley la propone para la sorpresa de muchos, incluido yo, PSOE y Podemos. Yo no sé si lo apoyará Pepe y Vox, ojalá. La ley tiene sentido, pero es pobre. Efectivamente, es pobre. Pero vamos a quitarnos la careta. Vamos a quitarnos la careta y vamos a reconocer lo que todos ustedes o la mayoría de ustedes, nunca, perdónenme por el todos, la mayoría de ustedes piensan cuánto tiempo les costaría a ustedes arrancar a un sinvergüenza de este tipo. ¿Cuánto tiempo les costaría arrancarle? ¿Dónde está el cadáver? ¿Menos de una hora? Pues mira, no sé si menos de una hora. Desde luego menos de una semana seguro. Bueno, mira, le voy a hacer un momento que además se está viendo a Pepe aquí, que es abogado. Yo haría la dívida. Me enojo por el contero. Tú no te preocupes que mi hija está bajo tierra. Pero de mí no te vas a reír. Voy a hacerle a Nora a ella. Y yo a ti te voy a matar. Te vas a ir con ella a llover preso, miraremos a qué pasa, pero tú me vas a ir haciendo de estar cadáver de mi hija. Pero te vas a reír porque no me da la gana. O sea, lo de Marte del Castillo ya, igual que lo de esta chica, me parece un cachón. Me parece un pito rey. Me parece una poca vergüenza la de este tipo de seres. O sea, es lo que estamos hablando. A mí me hacen esto y en una semana ese tío canta. Eso te lo digo yo. Luego esta gente nos cuesta una pasta en la cárcel. No lo paga todo el mundo, lo pagan los que pagamos impuestos. Nos cuesta un cortijo esta gente mantenerla en prisión hasta el día que se muera. Igual que nos está costando un cortijo, como tú bien dices, todo lo que se ha hecho, cada vez que algún desalmado sinvergüenza, y no quiero seguir porque entraría en unos calificativos que no quiero emplear, todos estos dicen, está allí, está allá, van, se baja al Guadalquivir, en el caso del Marte del Castillo. Mira qué claro. Vacía, se vacía un lugar, se cava en otro. Es que es un cachondeo, si es que parece que se están riendo de todo el mundo. Y ahí que estamos, ahí estamos. Luego aparecen los buenistas. Esos buenistas que, claro, son muy buenos y tienen muy buenas ideas. Sobre todo porque no son sus hijas. Si fueran sus hijas veríamos qué pasaba. Arde Troya. Y en países serios, como siempre digo, no pasa esto por miedo a las cárceles. Yo siempre insisto en tener mucha simpatía por la justicia en Tailandia. Hemos visto un caso hace poco. Me la has quitado la boca. Y dicen que tienen miedo a estar en la cárcel y que una semana más sí que pesa. Aquí te pueden poner 1.500 años por ser terrorista y acabas en la calle, pues no me pongas 1.500, ponme 20. O 44.000 por ahora algo que no cometes. Ojo, un matiz más, hablando de dinero. 140.000 euros a la madre, a la familia de esta pobre chica. Allí los pagas o los pagas. O sea, no vale que soy insolvente o los pagas con tus dientes, los pagas trabajando. Si son 140.000 hasta la última peseta. No vale no pagarlo como aquí. Porque aquí tenemos a un abogado, Pepe Bonet, que nos puede explicar qué pasa cuando de pronto hay una indemnización. Que ya me pueden contar a mí verdad a esa madre. ¿Para qué quiere esos 140.000 euros? ¿No? Qué horror. Esos 140.000 euros si los paga. Ahí vamos. Si los paga porque generalmente estos individuos después se declaran insolventes. Y se acabó. Y se acabó. Efectivamente, se acabó. Eso sí. Después tienen en la celda, tienen teléfono, televisor, comen a sus horas y bastante buen menú. Tienen sus horas de patio, horas de gimnasio y bueno, pues hacen que hacen. Vaya basura de país donde los enfermos tienen que pagarse su televisión en los hospitales. Y la gentuza que va a la cárcel que tendrían que estar a pan duro y agua sucia disfrutan de televisión gratuita entre otros, naturalmente, entre otros detalles de altura. Y salen con paro, salen con dinerito. Este señor, Dios quiera que me equivoque, no crees todavía en la cárcel. Saldrá dentro de 25 años, olvidaremos de quién es esta pobre chica. Esto es un disparate. Tengo un amigo, que no voy a decir el nombre, lleva, le condenaron a 27 años por un, entre comillas, asesinato en Madrid. ¿Vaya amigos con los que te rodeas? No, no, me refiero a amigo, a ver, su hermano, su hermano además. No, vamos a ver, vamos a hacer el matiz. Él está preso por un asesinato que hubo en Madrid hace muchos años y está pagando una condena que es estratosférica. No sabemos si saldrá, a lo mejor en el 27 o no. Y sigue chupando prisión por algo que hizo en defensa propia, que fue legítima defensa. Le voy a dar el nombre, os lo diré fuera de cámara para que sepáis quién es. Pero lo que está claro es que ya está bien. O sea, gente como el dión y lo dice, a más de uno le mandaba yo a la cárceles de Brasil con alacranes, con saltamontes, con cucarachas y compartiendo celta y pagando alquiler con dichos insectos y con venenos y con historias. Eso son cárceles. La mejor de todo esto es que alguien dejara un comentario diciendo ¡Y los derechos humanos! ¡Eres una salvaje! María José, no, un salvaje. Es este individuo al que han condenado a pena de prisión permanente revisable y desde aquí nos parece que no es suficiente. ¿Esto es salvaje? No, los derechos humanos los de la víctima, que es el gravísimo problema de este país. Vienen los del buenismo, los tontos de baba, ¿verdad? Hablar de derechos humanos. ¿Y dónde están los derechos humanos de las víctimas? Se me ocurre una cosa, ahora mismo. Al igual que hay tramos de IRPF que nos torturan con más o menor grado, en función del delito que has cometido para ir a la cárcel, no será igual un tío que defrauda Hacienda o que roba un banco que el que viola cinco niñas. No puede estar en la misma cárcel, en el mismo servicio, en la misma comida. Mira, entiendo, yo no hablo de evidentemente al mismo tiempo. No, no tienes toda la razón. Yo he conocido a personas que han ido a la cárcel, algunos personajes de medios de comunicación y lamentaría que hubieran estado con alacranes y hubiera lamentado muchísimo. Pues son personas que han ido a la cárcel, en fin, por otros motivos, no por motivos económicos siquiera, no por robos, sino por extorsionar a bancos. Que me van a disculpar ustedes, pero en fin, me voy a ahorrar el comentario. En cualquier caso, hay efectivamente delitos que yo lamentaría enormemente que las personas, verdad, pasarán por ese trance. Pero este individuo, el asesino de Marta Calvo. En un corral con bichos, ¿no? A panduría o a sucia. Yo le metía con caimanes, ahí con cocodrilos y en tanga, a ver si tiene valor de escapar. La gente está, le iban a durar los caimanes dos minutos. Pero con hambre, con un yogur al día, que le dieras al caimán, con eso le valía. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? En estos casos extremos, cuando no somos capaces de legislar en razón o en relación a los ocupas. Porque esos ocupas que ustedes ven y que no se les da apenas importancia, son aquellos que utilizan y matan a los propietarios. Matan de alguna manera a los propietarios de la vivienda. Porque en muchos casos, esos propietarios ya ancianos necesitan de ese alquiler para vivir. ¿Dónde están nuestros impuestos? ¿Dónde está un Estado que se preocupa de otras cosas? Un gobierno, quizá mejor. Los impuestos, pintar los bancos con la bandera multicolor. ¿Qué preguntas tienes, Pepe? Claro, no, pero es que esto es así, es que esto es así. Es lamentable. Uno se pinta la cara de marrón y se pone muchas cosas y tal. Se saca, compra una barquita de estas de pedales, como yo digo. Se va a la zona sur, llega allí pedaleando, se hace un poco el cansado. No, lo primero que hacemos es rescatarle. Vale dinero, ¿eh? Rescatar, no crean ustedes que es gratis. No, 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 no. Después se le da cobijo. Se le da comida, se le da vestido. Y, oiga, yo no tengo nada en contra de aquellos que vienen a trabajar. Pero el que viene a trabajar, cuando luego los buenistas estos salen diciendo, es que nosotros también fuimos a Alemania. Ya, igualito. Pero qué cretinos son, ¿eh? Sí, sí. Qué planta cretinos. Mi abuelo fue a Alemania con más sano que una manzana, sin antecedentes penales y sabiendo lo que iba. Y es más, cuando acababa el curso que estuvo haciendo allí de soldador en aquella época, tuvo que venir aquí y demostrar que había ido allí a lo que había ido. Y además, como velas, como velas iban, perdón, especialmente esos españoles que en los años 60 se marcharon a Alemania o a Francia en busca de un futuro mejor. Panta de cretinos, no comparéis, tenéis la boca muy sucia, aparte de no tener nada en el cerebro. Vamos a hacer un alto en el camino. Les voy a dar un buen consejo porque todo el mundo, más o menos, el que más y el que menos, pues se quiere quitar un par de kilos de encima. Y si además les digo que ese par de kilos se lo pueden quitar en 48 horas, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Si les gustaría perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban. Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida y no me pregunten cómo hemos empezado hablando de Marta Calvo y hemos terminado hablando de inmigración ilegal. Acá y en sí, que está Pepe Bonet, es único en dar un cambio de tercio a los programas. Regresamos enseguida. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Se lo anunciábamos ayer. Recuerdan, les contábamos cómo habían detenido a unos individuos que, bueno, extorsionaban. Bueno, extorsionaban. Daban una paliza de mil demonios y robaban a algunas personas que quedaban con ellos con intención de amoríos. En fin, ya me entienden, ¿verdad? A través de apps de citas. Y justamente ayer, contándoles esta circunstancia, les decía Espérense, agárrense los machos porque lo de mañana es de traca, verán. Diferentes personas han sido detenidas porque temaban a mujeres haciéndoles creer que estaban chateando a través de WhatsApp con Brad Pitt, Fernando Sancho. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Fernando, ¿qué te parece? Muy buenas noches. Me estoy riendo. Porque es que yo no sé si llamar víctimas a mujeres que se tragan, que están chateando con Brad Pitt. Bueno, pero no es una trama única. Esto está produciéndose yo creo que mucho más de lo que parece y no siempre se denuncia. Y tampoco siempre es con Brad Pitt hacen otro tipo de perfiles donde puedan resultar interesantes para esas personas vulnerables, generalmente que viven solas o que están en una situación especial, sobre todo de vulnerabilidad, vulnerabilidad emocional, obviamente. Y hay unas tramas que están absolutamente profesionalizadas, que estudian perfectamente los perfiles psicológicos de las víctimas, que las atacan además con un argumentario similar. Y en este caso la estafa se produce con la figura de Brad Pitt, pero en otras ocasiones se produce con otras figuras llamativas, no siempre conocidos, pero sí personajes que tienen una oreo, la verdad. Y lo curioso es que estas personas le sacaron muchísimo dinero, 170.000 a una de las personas, más de 250.000 euros, una barbaridad de dinero, de los cuales se han podido recuperar los investigadores, las fuerzas policiales hasta 85.000 euros, porque ha habido detenidos desde Andalucía hasta el País Vasco. O sea, quiero decir, se ha producido, es un hecho absolutamente, una trama criminal muy organizada, donde abren cuentas falsas con ciudadanos de diferentes países. Es decir, son personalidades de neis falsos, abren cuentas, luego utilizan personajes, bueno, pues gente que necesita dinero y a cambio de poco dinero se prestan a hacer lo que se llama, entre comillas, de mulas, que significa que blanquean el dinero, es decir, se transfiere a una cuenta de estos personajes y estos se quedan en una parte, poco dinero, y el resto lo transfiere en otras cuentas donde se va blanqueando, ¿verdad? O sea, es una auténtica trama criminal que utiliza sobre todo, que empieza por el perfil, seleccionando muy bien el perfil psicológico de personas vulnerables, generalmente mujeres mayores que viven solas y que tienen un componente, un estado emocional, pues como decimos, de vulnerabilidad, ¿verdad? Y además que tienen recursos, y lo estudian todo perfectamente y funcionan como una maquinaria engrasada, es decir, el discurso suele ser siempre el mismo, lo que presentan. Claro, si no es una persona que se encuentra en una situación de esa naturaleza, es muy difícil que pueda caer ante una trampa de este tipo, porque es que llegaban a estar en chats de WhatsApp donde ellas se creían que estaban hablando con Brad Pitt, o sea, es que es así de alucinante, y Brad Pitt les proponía poco a poco, porque esto es una operación larga, esto no se hace en un día, esto vas con ganándote la confianza, les proponía, primero les convencía de que iban a mantener una relación o que tenía ya unos sentimientos hacia ellas, hacia esas personas, y luego les proponía emprender negocios con él, y se creían que estaban transfiriendo el dinero a Brad Pitt para emprender proyectos en común que Brad Pitt les había convencido, o sea, es... pero bueno, decimos que estos son tramas que operan y desde luego no solo con Brad Pitt, y no es la única trama, la verdad es que, si no fuera porque es trágico, sería verdaderamente cómico, disculpen que vuelva esa frase tan manida. Me quedo con la definición de Fernando Sancho, mujeres con vulnerabilidad emocional, pero con recursos económicos. Gracias, buenas noches, buen perfil de las víctimas. Fernando, un abrazo. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Las investigaciones comenzaron en agosto de 2023, cuando una mujer de Granada denunció que le habían estafado 175.000 euros. La víctima mantenía una relación a través de internet con alguien que le hizo creer que era Brad Pitt y que le solicitó el dinero. Los timadores estudiaban las redes sociales, ojo, de sus potenciales víctimas y elaboraban un perfil psicológico. Así captaban a mujeres vulnerables con carencias afectivas y en estado depresivo. Después utilizaban plataformas de mensajería instantánea para comunicarse con ellas hasta intercambiar mensajes y correos electrónicos. Y así, llegaron a un punto en el que ellas creyeron estar hablando por WhatsApp con el mismísimo Brad Pitt, quienes le prometía una relación sentimental y un futuro juntos. A ver, no sé, sé que hay que estar deprimida para creerse esto. Pero muy bien de la cabezana. No es tan escandaloso. Yo conté hace dos meses aquí ya que me estaba rondando Shakira, no lo sabe Pepe, y ahora le da por pedirme dinerito porque va a venir a visitarme. Bueno, bajemos a la tierra. Te ha pedido que editéis un nuevo trabajo musical. Ya llevamos al segundo disco, pero no ha quedado bien. Me pide un poco más de dinero, pero... Mira, pero solo para arreglarlo. Exactamente. Quiero hacer el apunte de que voy a hacer la tercera o cuarta parte, ya no sé cuántas, de Transporter 2. Porque me han sacado parecida a Jason y Seizan, lo digo para que os pongáis en contacto conmigo. Que os va a sacar la pasta. Me parece ya del género tonto creerse que... Lo primero que los que nos hemos dedicado al mundo de la farándula, el espectáculo, escoltando y llevando famosos y demás... Vamos a ver. ¿Qué cosas estamos descubriendo de Miguel Romero? Un señor como Brad Pitt... Uno que tiene un amigo en la cárcel desde hace no sé cuántos años. Madre mía de vida. Dos que se dedicó a la farándula antes... No sé. Falta más de media hora para terminar el programa. No sé cómo va a terminar. A lo que voy con esto es que cualquier persona, cualquier que se piense que un famoso se pone en contacto con él. Primero hay una cosa que se llama agencia de representación o representantes. O sea, no es tan sencillo ponerse en contacto con un famoso. Punto uno. Punto dos. De verdad nos pensamos que Brad Pitt, con la pasta que gana, sin doctor y es que es multimillonario, se va a poner en contacto con gente de este nivel. O de Tomelloso, como dice María José. Y lo tercero... Maripilli de Tomelloso. Claro. Y lo tercero, vamos a ser sensatos y vamos a ser serios. A mí me escribe cualquier famoso que yo no he tenido acceso a él y me mosquearía. Entre otras cosas, porque que usen tu número, la violación de la ley de protección de datos, pues lo que están usando es un número tuyo para hacerse pasar por alguien que no es. Con lo cual eso está a pena por la ley. Ojo de todas formas que parece ser por aquello que dicen que a las mujeres nos conquistan por la oreja. En los nuevos tiempos, en los ciber tiempos, en este caso será que nos conquistan a través de la vista, de lo que leemos. Porque el antiguo truco de seducir la oreja es lo que ellos tenían apuntados en una libreta, pero para escribir Pepe Bonet, al parecer, habían probablemente plagiado algunos giros idiomáticos, porque se supone que Brad Pitt habla en inglés, ¿no? Pero bueno, algunos giros de cómo se expresa para seducir a estas mujeres, pues diciéndole cosas lindas, que es verdad que a las mujeres se nos conquista por la oreja. La verdad es que, ¿qué es lo que tienen en común estas mujeres? No son tontas, no son de alguna manera una persona que está ahí y todas padecen lo mismo y es soledad. Todo esto es una cuestión, es más triste de lo que parece. Es soledad. No es una cuestión solamente de las mujeres. Hay que recordar que Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, decía aquello de no tengo con quién hablar. ¿Alguien de ustedes se ha planteado qué triste es no tener con quién hablar? ¿Qué triste es tener que recurrir a un espejo? Porque no tienes con quién compartir el dolor, no tienes con quién compartir la alegría y de alguna manera te refugias en cualquier cosa. Te refugias en cualquier agujero de este tipo que sale, ya no me refiero que sea con Brad Pitt, sino que te refugias en aquel que te da su mano, que te da calor. Entonces, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno para movilizar a este tipo de personas, a la gente? ¿Qué pasa? ¿Que esta noticia que se está dando hoy aquí no se podía dar en el telediario en Prime Time? Y que la gente se enterase de lo que está ocurriendo y cuáles son este tipo de estafa, no. No, probablemente, probablemente, no te voy yo a contradecir, mi querido Pepe Bonet, probablemente los medios hayan dado esta noticia que como tú muy bien estás diciendo, pues detrás lo que subyace, a pesar de, en fin, de un tono un poco jocoso, ¿verdad?, que hemos utilizado, es una profunda soledad. Pero, ojo, que la soledad no solamente es estar solo, hay una soledad más terrible todavía que es la soledad de dos en compañía. Lo digo porque a lo mejor estamos haciendo aquí el perfil de una mujer sola, que no tiene pareja y que hay mujeres que están felizmente casadas, que están casadas o que están con pareja y sufren una soledad terrible que es la soledad de dos en compañía. O sea, la soledad de una persona no me parece ningún drama. Lo que me parece un drama es sentirse sola en la compañía de alguien. Sí, estar con alguien no con menos que tener un peluche en vez de una pareja o alguien con quien poder desahogarte y contarle el día a día, que es normal, ¿no?, poder, tanto las cosas buenas como las malas, poder compartirlo con alguien. Yo soy menos tierno y empático que Pepe, soy más duro. Creo que me da miedo que estas mujeres tengan derecho al voto. Es una exageración que te creas que Brad Pitt... Pero, César, ¿qué estás diciendo, por el amor de Cristo? Quiero decir, hay que estar muy, muy, muy descentrada en este mundo para que te creas que Brad Pitt te va a contactar a ti. Hay que estar muy mal, muy mal. A ver, ¿vosotros qué queréis? Que me quiten el programa, ¿verdad? O sea, nada más a empezar el programa uno reclamando en la pena de muerte y ahora me llega el otro a decir... Dos, dos, efectivamente. Después se une Pepe. Era una expresión. Tres en concordia. Y ahora otro diciendo que, vamos, que no sabe por qué votan esas mujeres. Era una expresión. No, pero ya hablando en broma, sí es cierto que cuando alguien está hablando en broma, es un sarcamo, lo que está claro es que cuando alguien está solo, cuando alguien tiene, como estamos hablando, pareja y demás, es una pena que tengas que buscar estas vías de evacuación para poder ganarte la atención de alguien. Bueno, vamos a ponernos, en este caso, tremendamente serios. Miren, el día de su boda es el día más feliz para una mujer, supongo que para un hombre también, pero la verdadera protagonista de una boda, de un enlace matrimonial, siempre es la mujer. La mujer hermosa, más bonita que nunca, con su vestido, tragedia, enerja. Señoras y señores, una novia en el día más feliz de su vida. Ahora, encendiendo unas velas, pues para preparar el evento, imagínense, con toda la ilusión del mundo, ardido el traje de novia. Se lo estoy contando y se me están poniendo los pelos como escarpias, esto hay que decirlo, que tremendo. Y de pronto, ese vestido, ardido como una tea, 70% del cuerpo quemado el día de su boda. Mire, la trágica noticia la ha protagonizado una mujer de 29 años que se encuentra ingresada en la UCI. Como les he contado, pues tras prenderse su traje de novia, la víctima de origen extranjero sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo, permanece ingresada con pronóstico reservado en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. El suceso tuvo lugar la pasada semana, jueves sobre las 23.50, en la terraza de un establecimiento ubicado en unos apartamentos turísticos de la calle Salón. Si bien no ha trascendido hasta este lunes esta noticia, al parecer la novia estaba preparando unas velas para uno de los baños de la boda cuando se prendió el vestido. El 112 recibió varias llamadas alertando de que una mujer estaba literalmente en llamas y al lugar acudieron los efectivos de la Guardia Civil, los sanitarios. Confirmaron que la mujer tenía quemaduras como les he anticipado en el 70% del cuerpo y fue operada de urgencia. Además, estas intervenciones también han participado expertos en cirugía plástica. Todas las palabras que conozco de mi generación se han casado por la ilusión a ella, o el 99,9% de la ilusión femenina, hiperrespetable, y quien quiera que se case. Para eso está. Y es un día para ellos. Bueno, yo creo que lo sufren más los novios que lo que lo disfrutan por la tensión de que todo salga bien. En este caso... Él es muy de matrimonio. Se lo veis, ¿verdad? Como han podido escuchar, sí. Pero la lectura de María José, que yo también la había hecho, hay una cosa que veis y me la cargaréis entre todos, y no acabamos como las señoras anteriores, las de Brad Pitt. Estaba preparando unas velas para el baño. No entiendo si era para una bañera, para luego estar con su novio relajándose, el baño para las manos, pero agua había. Había un baño al lado, o una bañera, o un grifo, o algo. Yo pienso que era un lavabo. Pero también te da agua. Yo pienso que era un lavabo, que era un aseo. Pero también da agua el lavabo. Que a lo mejor ha puesto unas velas... Bueno, claro, pero si ardes como una tea, el poquito agua que salga del... Digo yo, vamos, no sé. Hablo por hablar, que lo mismo había una bañera preparada para un momento de... De hecho, no lo especificaba. El 70% del cuerpo. O sea, no sé cómo se quedó achicharrada la pobre. Sí, pero por eso, que no especifica... Es en el baño, pero no especifica si es por un tema íntimo suyo, o porque a lo mejor en el banquete, o en la situación que fuera, puso las velas. Miren, fíjense, fíjense, vamos a darle vueltas a esto, no sé qué piensan ustedes. Yo pienso que fue un aseo, que estaba preparando, pues están hablando de un bar, además, ¿no?, de un local. En la terraza, especificado. En la terraza. Es rarito, ¿no? No lo sé. Pero pongamos un lavabo, venga. Pongamos un lavabo. Miren, los especialistas, les va a horrorizar lo que les voy a contar, ¿eh? Procedieron a retirar la piel quemada para evitar que las graves quemaduras acabarán afectando a la circulación de las piernas, según detalla el diario Málaga Hoy, que ha adelantado los hechos. Posteriormente, como les he contado, la víctima fue trasladada al hospital, al hospital Virgen del Rocío, que es el primer hospital de España en conseguir la autorización para utilizar piel humana artificial como medicamento en terapia avanzada para su uso en grandes quemados. No conocía este extremo. Me parece muy interesante. Es una locura. No lo sabía que... Es una locura. Imaginaos el típico ex despechado de ella que fue a la boda. O sea, es un escenario de película de terror. O sea, pobrecita, la chica, 29 años. Una chica... Sí, lo que estamos hablando, la ilusión de tu vida, que te quieres casar, que lo haces todo, como dice el otro, yo no me he casado nunca, pero si es cierto que tienes esa ilusión, esa forma de que salga todo bien... Lo tengo, lo tengo. Aunque no me parezca. Te está significando demasiado, César. Esto es televisión. Eso te iba a decir. Córtate. Y que llegues y por un accidente de estos salgas ardiendo... Es mala suerte. En primer lugar, el accidente se produce porque el vestidor de nylon. El nylon es muy inflamable. Claro. Y después, hay una cosa que debemos de plantearnos. La ilusión no es el casarse. La ilusión es encontrar a esa persona que hace realidad tus sueños. ¡Ay, qué bonito! Sea hombre o sea mujer. ¡Madre mía, qué bonito! Y la mujer... Y ponerse el vestido. Por supuesto. Y ser la reina de la fiesta. Y ser la princesa. Y ser una princesa. Y ser una reina. Y el corte de la liga de la novia. Y ser una princesa. Una princesa. Una princesa. Ojalá que dé por vida. Y saber que cada día hay que enamorarla un poco. Porque de alguna manera la mujer da mucho más que lo que da el hombre. Algunas. Pone más. Habrá de todo. Algunas. ¿No se puede hacer algo pepe sin casarse? Claro que se puede llevar sin casarse. Vamos sentando en un tema cabrón. Pero no hay vestido de navía. Bueno, en cualquier caso. Vamos sentando en un tema. La verdad. Esperamos. Vamos a seguir de cerca esta noticia. Y deseamos lo mejor a esta mujer. Bueno, a mí me consuela. De alguna manera pensar que en esas intervenciones quirúrgicas. Aparte de estar en ese estupendo hospital. En fin. Con este detalle que yo les he dado. Que me parece tan interesante. La utilización de piel humana. Para grandes quemados. Y que además hayan participado expertos. En cirugía plástica. Reparadora y estética. 29 años. Que tremendo. Cuidado con las velas. Por Dios. No es la primera vez que tenemos que hablar. De grandes quemados. A consecuencia de las velas. Que nos gustan a todos y a todas. Lo sé. A ver. Ojo. Este programa tiene profunda vocación de servicio público. Miren. Copiaban el pin. Al pagar en el súper. Así vaciaban las cuentas a ancianos. Tres rumanos en Alicante. Vaya. Estos tres protagonistas. Tampoco son de Tomelloso. Dos varones. Y una mujer. Todos ellos de edades. Entre los 20 y los 27 años. Y como les he dicho. De nacionalidad rumana. Han sido detenidos. Por efectivos de la policía nacional. Tras una ardua investigación. Dirigida desde Alicante. Los detenidos. Están acusados. De los presuntos delitos de estafa. Falsificación documental. Y pertenecer a organización criminal. Según la policía. Observaban el número de pin. Que personas mayores de 70 años. Marcaban a la hora de pagar. En una cadena de supermercados. Luego. Seguían a la víctima. Y le sustraían el plástico. La tarjeta. Para extraer dinero de los cajeros. Miren. Los detenidos. Llegaron a expoliar a sus víctimas. Ojo. 24.845 euros. A uno. A uno solo. De los afectados. Le vaciaron. Según las mismas fuentes. Más de 6.000 euros. De las cuentas. Ahora les comento. Más cosas. Pero esto es muy grave. Vas al supermercado. Y a tontar. Hablo por mí. Y de pronto. Pues no te fijas. Quién hay alrededor. Vas con prisas. Venga. Número secreto. Antes comentábamos. La intención de agravar las penas. En caso de que no aparezca el cuerpo. Yo creo que había que agravarlas. Esas me parecen bien. En caso de estafar a un anciano. Son gente vulnerables. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Como los niños. Y como los ancianos. Sin ninguna duda. Y los animales. Y los animales. Trucos que podemos. Que aconsejamos aquí hacer. Pues hombre. Cambiar con una frecuencia moderada el PIN. Las tarjetas nuevas. Ya no viene el número de cuenta como tal. Ni a la vuelta viene el CVC. Son las que están más seguras. Pero claro. Si tiene esta gentuza. Pues la mía sí. Sí, sí. Yo tengo dos. Y también el CVC. Pues el banco pedís lo que lo cambia. No obstante. Yo voy a dar un consejo. En tema de seguridad. ¿Vale? Para que la gente. Ancianos y no ancianos. Y jóvenes y menos jóvenes. Tengamos siempre cuidado en los cajeros. Siempre que vayamos a pagar en cualquier comercio. Pero es que ahora no estoy hablando. No de súper. Bueno, en un súper. En un comercio. Bueno, vamos a ver. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo en un cajero. Donde normalmente. Tienes actividad si quieres. No sé si comparten ustedes la opinión. Pero en el fondo estamos más ojo a vizor. Yo ya no saco dinero de un... Bueno, te ponen las cámaras arriba y aunque tú pongas este ojo a vizor de que no venga nadie... Pero vamos al súper. Vamos al súper. Pero vamos al súper que es la noticia. Siempre que vayamos en un súper a meter un código PIN o algo de una tarjeta. Primero, excepcionando de que no hay nadie. Siempre con la manita puesta. De que no hay nadie en un súper. A ver. Bastante difícil. Vamos a ver. Me refiero a alguien que pueda estar cerca observándolo. Y meter el PIN con la manita o de alguna forma con el monedero o la cartera para que no se vea. Tapando el número del PIN. Eso sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Y otra es que sabéis que podemos introducir físicamente la tarjeta o hacer el táctil. ¿Me entendéis? Buscar la segunda opción. No, no la de meterla, sino la de que haya clic en el cajero. No meterla físicamente. Vale, de acuerdo. Bueno, pues... La conteritas, pero ayudan. Bueno, ayudan. Desde luego, poner la manita encima no está de más porque la que suscribe no lo hace, por ejemplo. Lo que sí hace la que suscribe es deleitarse con lugares bonitos que hacen disfrutar el paladar. Cierre los ojos. Le llevo un lugar mágico a los montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas y nuestros postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los montes de Galicia. Calla Cona 46. Madrid. Reserva tu mesa hoy. Volvemos en 0,0. Iniciamos la recta final. Viene calentita. Acompáñennos, por favor. Viene calentita. Viene calentita. ¡Suscríbete al canal! Y puedes bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. No hay que perder nunca la esperanza. Miren, encuentran a un hombre desaparecido en 1951. Fue secuestrado cuando apenas tenía 6 años. Fue secuestrado en un parque. Alida Alequín, de 63 años, ha encontrado a su tío Armando Albino, de 83, el varón. Desaparecido el 21 de febrero de 1951, cuando se encontraba jugando en un parque infantil de un barrio californiano. Tenía 6 años y estaba al cuidado de su hermano mayor, Roger, que en aquel momento tenía 10 años, 4, más que el pequeño desaparecido, que siempre dijo que se lo había llevado una mujer con un pañuelo en la cabeza, bajo la promesa de comprarle unas chucherías. Insisto, amigos y amigas, estamos en 1951. El caso es que la presunta secuestradora capturó al menor, nacido en Puerto Rico, lo metió en un avión y voló con él hasta un lugar de la costa este, que la familia de la víctima y las autoridades locales han preferido no revelar, donde allí lo crió junto a su pareja, como si fuera su propio hijo. Su verdadera madre murió en 2005, sin saber qué había sido del pequeño, aunque siempre tuvo la esperanza de que seguía con vida. Y fíjense, más de 7 décadas después, Luis Armando ha sido localizado gracias a la investigación de su sobrina en colaboración con la policía, el FBI y el Departamento de Justicia. Su búsqueda empezó en 2020. Nunca hay que perder la esperanza lástima que esa madre muriera sin saber que su pequeño, en fin, ya era todo un hombretón, ¿no? Porque muere en 2015, les he comentado, ¿verdad? Qué triste. Esfuerzo de la sobrina, mérito sobre todo de ella, pudo despedirse de su hermano, pero hay un matiz en la edad, si os parece bien que lo comentemos, de la noticia. Si se secuestraron en el 51 y tenía 6 años, nació en el 45. Hoy estamos en el 24 y tiene 79 años, no 83, lo más relevante, pero seamos rigurosos. Lo importante es que se pudo despedir afortunadamente de su hermano y le secuestró una mujer con un pañuelo y toda esta andadura le ha contado María José, una locura de avión a la costa, no se ha venido donde estaba en principio, bueno, cuando era niño, claro. Y bueno, qué feliz reencuentro, ¿no? Que se pudo despedir de su hermano antes de fallecer y que hay cosas que damos por perdida que siguen investigando y aparecen. Es su tío, es su tío. ¿Su tío? Es su tío. Es la sobrina. Sí, pero se pudo despedir de su hermano. En 2020, claro, claro, tienes razón. Sí, 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 o sea, la sobrina es la que tuvo el mérito, pero pudo, a su madre no, pero a su hermano conocerle de adulto y despedirse de él, que recordaba cuando eran niños, antes de fallecer. El niño mayor. Exactamente. Que tenía 10 años cuando le secuestraron, cuando contaban lo que se le había llevado una mujer con un pañuelo en la cabeza bajo la promesa de comprarle golosinas. Cómo han cambiado las cosas, de todas formas. Esto sucedía en un lejano 1951. Imagino que ahora, imagínense, un niño en un parque y que llega una señora con un pañuelo en la cabeza diciendo, a ver, déjame a tu hermanito que le voy a comprar unas chucherías. Ahora, sí, con la que está cayendo, sí. Sí, pero es un caso curioso. Desafortunadamente todavía hay desalmados que llegan a los parques y utilizando tretas atentan contra los pequeños. Bueno, el de Ciudad Lineal sin ir más lejos. Ese les engañaba a los menores con comprarles chucherías y demás, las hacía aberraciones, las mataba y luego las dejaba en su sitio otra vez. Claro. Pues fíjense que siguiendo con esta noticia que no sé qué nos pasa hoy, que nuestros invitados se van por los cerros de Úbela, pero yo vuelvo a pastorear y me traigo a las ovejas. Fíjense, Luis Armando, que así se llama el tío, resultó ser un bombero retirado y veterano del cuerpo de marines que sirvió en Vietnam. Dice, me abrazó muy fuerte y dijo, gracias por encontrarme y me dio un beso en la mejilla. Había imágenes en las que era igual a sus otros tíos y una en concreto en la que era idéntico a su abuela. A su abuela, perdón, dice que le daban escalofríos, contaba la sobrina, que vaya usted a saber por qué motivo en 2020, antes que no había llovido, desde 1951 y se pone a buscar a una persona que ha desaparecido en otro lugar. Luis Armando Albino, ¿y con qué recursos esta chica, esta sobrina, con qué, además de la cruzidad que le sentaría? ¿Qué ha pasado con el tío? Pero claro, no había cámara de seguridad, no hay ahora en Madrid, no hay de aquella en Estados Unidos. ¿Con qué raíz tirarían para investigar y sacar esta afortunada conclusión? Y la verdad es que hay personas que lo que hacen es seguir una pista y nunca, nunca se rinden. Eso sí que tiene una, de alguna manera, una enseñanza. Y es, no se rindan ustedes cuando crean en algo o en alguien. Continúen, continúen, porque al final, al final, se consigue. Todo esfuerzo conlleva su recompensa. Bueno, verán ustedes, hoy en lugar de un programa dedicado a la crónica negra, nos va a salir un programa de desarrollo personal. No está mal, ¿verdad? Contaba a los invitados hoy en una paradita para la publicidad. Les contaba, es Miguel Romero quien me lo ha facilitado, les contaba que había escuchado en algún sitio que familiares escondían, o sea, cortaban, es terrible, el dedo del familiar fallecido, normalmente una persona mayor. Yo no sabía decirles, yo sabía que era una cuestión económica, pero luego tampoco sabía si era de una serie, que César, que, en fin, está hoy jocoso, está hoy jocoso, pues decía, eso lo has visto en una película. Es una peli, has mezclado realidad con... Pero no, Miguel Romero me lo acaba de buscar, dice, mire, es una noticia macabra, desde luego, pero es sobre el cobro fraudulento de las pensiones. Algunas familias, o sea, imagínense, conservan el dedo cortado del abuelo o abuela para imprimir las huellas digitales o seguir percibiendo la pensión de jubilación del muerto. Dicen, con la luz apagada y una linterna enfocada en la cara del narrador, que en España hay 30.000 dedos congelados. Y bueno, Miguel Romero ha salido en mi defensa para decir, no... No es una persona, César, pero... Muy bien. Yo estaba convencido que se mezclaba la realidad con la ficción y tenía razón. No, pero es, sin duda, película de terror. ¿Hasta dónde llega la picareja del ser humano para hacer cosas de estas? Es congelar dedos para, o sea... Claro, y llevándolo al lado práctico de las cosas, entiendo que cuando vas a abrir el congelador de tu casa, en algún sitio está el dedo. Tú imagínate, haciendo una broma, imagínate que es el dedo este. Queda feo, queda frigorífico y... No sé, no sé con qué dedo se pone la huella dactila. La huella dactila cuando te detienen en cualquier... Ya estamos otra vez con la definición. Decirlo que normalmente son los dedos, te suelen hacer el dedo índice de las dos manos. Sueles, ¿eh? Mucha experiencia tiene este... Pero para el DNI no es el pulgar. Bueno, para el DNI no es el pulgar. Es verdad, para el DNI. O el pulgar, sí, es... Pero él habla de detención. Ah, perdón. Se está cubriendo de gloria, oye. Que con este... Bueno, la nueva moda peligrosa, ¿eh? De los youtubers de cazar a pederastas, dice, es un delito imposible. Los youtubers han encontrado un nuevo filón para conseguir las visualizaciones y los me gusta que tanto ambicionan. Miren, el tema en concreto es muy peligroso y se repite de forma cíclica cada cierto tiempo en las redes sociales. Cazar a pederastas. Esta tendencia, claro, es un arma de doble filo. En primer lugar, por la violencia que puedan utilizar los delincuentes desenmascarados. Y otra, porque no supone consecuencias legales para estas personas, ya que nos encontramos ante lo que se denomina un delito imposible. El modo superandi de estos youtubers es similar. Se crean un perfil falso con un menor de edad y realizan una pesca de altura en diferentes redes sociales, principalmente. Telegram, donde existen foros de estos pederastas. Después queda el trabajo de engatusarles para que acepten una cita en un lugar público donde acuden con los sets de grabación. Virgen del amor hermoso lo que hace la gente por un like. Porque yo no me voy a creer que están colaborando con la policía. Simplemente tienen un filón ahí y de la misma manera que son tan cretinos de hacerse un selfie en un acantilado y montaña abajo. Pero de verdad no vamos a pensar que un elemento de esto es un youtuber. ¿Tú de verdad te crees que un pederasta o alguien...? Un youtuber muy detente. Sí, pero pensamos que un pederasta o una persona de estas va a ser tan incauto y tan tonto de que era... Sí, sí, sí. No sé yo, si está buscado y está por... No, Miguel, si cuelan, si me llaman delito imposible, si colar cuelan, el problema es que tú no puedes condenar a alguien por un menor que no existe. El delito es ficticio, es una nube y estos no lo hacen por intentar un bien social. Lo hacen para ganar likes y ganar dinero. Vamos a la tiquitarnos la careta. Pero que los delincuentes pican como moscas. Pues como ha picado la del Black Pit o lo que queráis, caen como moscas. No, pero sí, sí, yo no sé qué opina el abogado. Sí, pero los extremos de seguridad, o sea, Guida además te lo dice. Pepe Bonet, creo que naturalmente que caen. Claro que pueden pescar a pederastas, otra cosa es después, pues bueno... ¿Que judicialmente tiene recorrido? Bueno, que no tiene recorrido y que naturalmente, pues no me quiero yo imaginar lo que tiene que ser quedar en un lugar, presentarte con el set de grabación y encontrarte a un tío que es un pederasta y que vete tú a saber lo que mide, si trae una recortada en el bolsillo o una navaja, yo qué sé. Hombre, si esto se llevara a cabo con un fin que fuera... No, no, si se hace con un fin. ¿Garar pasta? Dar likes. Que no fuera dar los likes ni ganar pasta, sino que fuera dar cuenta a policía de la gentuza que anda suelta, pues me parecería muy bien. Lo que ocurre es que de alguna manera estas cosas a mí me vienen un poquito lejos. Verán ustedes por qué. Porque yo no tengo, yo no tengo TikTok, ni Twitter, ni ninguna de estas cosas. Yo soy de los que les gusta, tengo la costumbre, no sé si buena o mala, pero de leer, de leer bastante y leo bastante en papel. Ya sé que alguno me dirá que es que se cortan árboles y todas esas cosas, pero yo es que leo en papel. Entonces yo me he quedado un poquito atrás de estas cosas. Desde luego, lo que sí que es evidente es que no se dejen ustedes engatusar ni por anuncios, ni por voces que recuerden que la inteligencia artificial es capaz de grabar una voz nuestra y hacerle que diga todo lo que aquel quiere. Pero en este caso se trata efectivamente de cazar a personas, a pederastas, pues seduciéndoles la policía. Es decir, que no es que haya nadie falso ni que nadie tenga que fiarse de una inteligencia artificial. Esto simplemente es un hecho constatado. Estos youtubers simplemente han encontrado un filón en engatusar a pederastas porque se ponen una medalla y al parecer suben extraordinariamente sus visualizaciones. La policía dice que lejos de ayudarles, pues el papel de los youtubers complica algunas de las pesquisas que están desarrollándose. Es tal la repercusión que están teniendo estos vídeos en las diferentes plataformas que los influencers están solicitando a los usuarios que se pongan en contacto con ellos si conocen algún caso de pederastas que puedan sacar a la luz. Es brutal esto, señores. También los policías se están reuniendo con ellos para advertirles de las consecuencias de estas filmaciones. A ver, si un pederasta, que no saldré yo en defensa de un pederasta, ya saben lo que yo hacía, ¿no? Somos auténticos prodigios y maestros en meternos en jardines. Pero, ¿qué pasa si de pronto se lía a bofetadas? Es la pregunta que le planteamos a Raúl Sánchez. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Hola, Raúl. Después de analizar intensamente este caso que nos parece brutal, la policía está advirtiendo a estos youtubers diciéndoles, oigan, ojo, que aquí pueden pasar cosas. Y si de pronto estos tipos, estos youtubers, se presentan con el set de grabación cuando el pederasta se cree que se va a encontrar con un niño de 8 años y, pues no lo sé, le meto un tiro, un navajazo, porque de un pederasta, quiero decir, no me creo que vaya a llevar caramelos, o sí, pero algo más, ¿no? ¿Quién es responsable de todo esto, Raúl? Efectivamente, es una conducta cuanto menos peligrosa, aunque la idea es, en teoría, podría ser buena, porque puede ser desmascarar a los pederastas o presuntos pederastas, pero realmente el objetivo que hay detrás es, como tú bien comentabas, aumentar las visualizaciones. No estamos hablando de que si un youtuber puede tener unas 70.000 visualizaciones de media por un vídeo, nos podemos ir a casi al millón cuando queda con un pederasta, como bien comentabas, que en un set de grabación. La policía de la Guardia Civil precisamente está alertando de este tema porque esto se puede considerar un delito imposible, es decir, puede ser que ese pederasta esté condenado o no, o tenga intención de quedar con un menor, pero no lo ha hecho todavía. Entonces, en este caso, el presunto pederasta podría denunciar a estos youtubers precisamente por vulnerar el derecho al honor o la potencia de datos. O sea, que le podría salir al youtuber el tiro por la culata, aunque de momento les está saliendo muy bien porque están viendo una rentabilidad en sus seguidores, que también se lo podrían hacer mirar, los seguidores encantados con estas prácticas. Además, es decir, que si hay rentabilidad, los youtubers, quiero decir, no hablo de todos los youtubers, pero hay youtubers que han encontrado unas ideas para sus canales extraordinarias, además apuesto, por supuesto, por la comunicación en internet, pero luego están esta panda de bobos, de bobas, las instamamis, que por cierto, algún día tendremos que ocuparnos de estas tontas de baba enseñando a sus hijos continuamente en las redes sociales. Las llaman las instamamis, no sé, unas tías que yo creo que se quedan preñadas para sacar luego partido de sus hijos, creo yo, creo yo. Efectivamente, al final las redes sociales se han convertido en un nicho de negocio, ¿no? Para muchos youtubers el problema es que, claro, están aprovechando estas prácticas precisamente no para desmascarar, que podría ser una buena idea, pero es que están sacando un negocio de todo esto, porque si no hubiera un negocio detrás, podrías pensar que, lógicamente, el objetivo de desmascarar a estos presuntos pederastas puede ser bueno, pero sí que es cierto que tanto la policía como la Guardia Civil han mostrado su malestar porque pueden estar entorpeciendo las investigaciones que pueden estar llevando a cabo precisamente para detener a estos posibles delincuentes. Fíjate, Raúl, que a pesar de las recomendaciones, los youtubers, por el momento, no están dejando el tema, ya que les están dando importantes beneficios gracias a las visualizaciones. Si una publicación habitual en sus canales obtienen aproximadamente 60.000 visitas, ojo, ojo el dato que les voy a dar, las relacionadas con cazar pederastas están alcanzando hasta un millón de usuarios. O sea, no sé si son conscientes. Lo complicado muchas veces con youtubers la competitividad que hay muchas veces entre ellos es a ver quién consigue más visitas por parte de los usuarios y se han convertido, han considerado que esto puede ser un filón en este caso para desmascarar a estos presuntos delincuentes, que algunos probablemente lo sean y otros serán en potencia, pero lo que hay que mirar más allá es que hay un negocio detrás que se está lucrando precisamente de todo esto. Entonces, puede ser, y luego lo que comentábamos antes, una posible reacción peligrosa en este caso, que pueda tener el presunto pederasta cuando vea que está siendo grabado y que su cara se está difundiendo en canales como YouTube o otro tipo de canales donde hay millones de visualizaciones. Tremendo, Raúl Sánchez, muchísimas gracias por compartir hoy la huella del crimen. Que tengas muy buena noche. Igualmente para todos. Gracias. Gracias, tremendo. Cuánto daño han hecho en las redes sociales. Bueno, cuánto daño han hecho y cuánto bien. Mal usadas. Bueno, y cuánto bien han hecho. Y cuánto bien han hecho. Un dato económico, aproximadamente 60.000 visualizaciones depende del número de suscriptores que tenga cada YouTuber. Suben hasta el millón. No, no. Suben hasta el millón, ojo. No me entendéis bien. Ah, perdón. Una cosa es la gente que esté suscrita al canal y otra cosa es la gente que vea cada vídeo. Ah, sí, sí, discúlpame. En función de lo primero vale más o menos, pero a pelotazo, 60.000 visualizaciones son 60 euros que gana a pelotazo. Esto es. Y un millón son 1.000 euros. Esto es. De mi oficialización. O sea, ganan 1.000 eurazos cabido de estos. El problema, a mí me parece que ganen pasta, pero no a costa de causar un mal social porque complican a la policía. No acabas, Miguel, por favor. A la policía el que detengan a los malos. Esto alerta a los, lo diríamos, pederastas y ya es más complicada su detención, ¿me entendéis? No es que no hagan un bien, es que hacen un mal. Hacen un mal. Aparte de la hostia que se pueden llevar. Bien, que esa me preocupa menos. Pero es que... A mí también me preocupa menos. ¿Me entendéis? Igual se la merecen. Y luego ya la última, y según OPP lo explica mejor que yo, imaginadnos a un pederasta, si yo fuera su consejero o su abogado le diría, denunciar a esta gente. Pero bueno. Es de manual, ¿no? Totalmente. Totalmente. Es que esa gente no se da cuenta que se está metiendo en un berenjenal alucinante. Porque de momento está, de alguna manera, se está utilizando su persona. Están utilizando, están poniendo un cebo a otro que puede dar como resultado desde agresiones hasta desde luego utilización de la identidad. Después, la protección de datos, porque esta gente capta a una persona y esa persona la da a conocer a una serie de gente que está en ese canal. De público. Con lo cual, claro. Hasta un millón de personas. Pues imaginaros vosotros a un millón de personas, oiga, es que están utilizando mi nombre. Entonces, automáticamente es un delito. Aunque sea un pederasta. Aunque sea un pederasta. Lo que sea. Pero vos dijo de su puñetera madre. Tú no puedes demostrar que es un pederasta. Bueno, de momento, en todo caso, será un presunto. Exactamente. En todo caso. O si se puede demostrar. Pienso, hablo por hablar, discúlpeme. Claro, pero sí. Pero yo creo que los pederastas dejan rastro. Sí, pero la demostración que utiliza esta gente es que quedan con la niña de 12 años. Y si la niña tiene 25 ya no vale. Pero sí. Cuando aparece. No existe la de 12. Pero si sumamos, pienso, si sumamos por una parte, poniéndome yo en la cabeza de estos youtubers, si sumamos por una parte que quedamos en la cita, pero sumamos evidentemente el rastro que el pederasta ha dejado. Hemos hablado mucho de pederastas en este programa y sabemos perfectamente que tienen archivos con fotos, que tienen vídeos, que dejan rastro, nunca mejor dicho. Pero para eso había que fusionar la labor del youtuber con la policía. Los youtubers no tienen acceso a esos vídeos. Solo tienen que ha querido quedar con una niña que no existe de 12 años, ¿me entendéis? Lo otro lo tiene la poli. Fusionado valdría. Un youtuber por libre, ¿me entendéis? Que demuestra. Pero entonces el youtuber, ¿cómo sabe que es un pederasta si no ha dejado rastro? O sea, yo cuento. Porque hay web para estos sinvergüenzas y exploran en ese mundo. Chat o no sé el nombre de la aplicación. ¿Quiere decir que hay apps de pederastas? Sí, igual tan directo no, pero sí. Hay canales donde poder. Por Telegram incluso hay muchos que se ponen canales de esos que se ponen en contacto. Sí, canales de Telegram o WhatsApp, en los cuales ellos lo capan. WhatsApp es más complicado, Telegram es más fácil. Y entre ellos quedan, se ponen archivos y demás. Yo a lo que voy con esto, vuelvo a reiterar en lo que intentaba decir antes, que un pederasta o alguien que se dedica a estas cosas tan delenables, quiero pensar que primeramente si le tocan un poquito las barbas puede denunciar a la persona en cuestión y quedarlo. Primero que no voy a quedar contigo, por mucho youtuber que seas, porque no sea lo que me voy a arriesgar. Y es lo que yo decía antes, no creo que sea tan tonto un pederasta de caer en la trampa. Puede caer, sí. El que no sabe que youtuber... Pero chiquillo, que no sabe que youtuber, por el amor de Dios. Si yo llego y veo... Si su quiera no iba, hombre. Si yo llego y veo cámaras o tal, pues yo me bosqueo. Si yo me hago pasar por... Bueno, ni siquiera tengo que poner voz aniñada. ¿Escribes de 12 años? Simplemente escribo como una cría de 12 años y pongo una... ¿Por qué no va a colar que eres? Y por qué no va a colar. Soy muy infantil. Y aparte de que estamos, de que están efectivamente entorpeciendo la labor de la policía y guardia civil en cosas muy serias que son estos... Se meten en jardines que no deberían de meterse y veremos a ver cómo escapa. Bueno, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid y aunque, mira, voy a tomar nota y vamos a ver si hablamos de la sobreexposición de los menores en las redes sociales y además por parte fundamentalmente de las que los han parido. O sea, verdaderamente yo he llegado a pensar si estas individuas no se dedican a parir para luego sacar un rendimiento porque es una sobreexposición de las criaturas. En las redes sociales, bueno, hay youtubers que no voy a dar nombres porque tampoco, en fin, les voy a hacer el favor de nombrarles, pero vamos, a mí me parecen vomitivas. Desgonzos. No, no, o sea, me dan verdadero asco. Y algunas tienen nombres muy destacados. Donde exponer a las criaturas, pero continuamente, desde que se levantan hasta que se acuestan. De hecho, en algunos casos, al principio eran ellas y al final, como se han dado cuenta, que ya no venden una, ya me entienden, los seguidores lo que quieren ver es a los niños. El filón son los niños. Porque, efectivamente, los niños, pues una sonrisa de un niño, el caminar de un niño, esos primeros años tan graciosos, ¿verdad? Pues ellas les han sacado ahí una rentabilidad, ahí están, venga, puestas ellas a trabajar y a parir para que les salga rentable, pero no hay leyes en este país para que a estas descerebradas, descerebradas. Yo una vez escribía una y de pronto dice, me vas a dar lecciones que la he parido. O sea, son tan indecentes. Que creen que es suyo. Que consideran que son suyos. O sea, y están, venga a parir. Y además, como que se hacen competencia. Y ahora la otra va a parir también. Y ahora la otra tiene el segundo. Y ahora yo quiero el tercero. Le compro un pijama verde y a mi hijo se lo compro el mismo, pero con un dibujito aquí para ir repitiendo. La pregunta es, ¿un país decente no debería decirle a estas madres que son absolutamente indecentes? Que no tienen vergüenza de ningún tipo y que además son unas paletas. Bueno, el tercero lo digo yo. Pero las otras dos, no hay nadie que le diga a esta gentuza que se dedican a parir para exponer a sus hijos. Que eso debería ser ilegal en un país decente, ¿no? Es que en teoría lo es. ¿Cómo va a ser? ¿Tú estás metido en YouTube y ver a todas estas indecentes? Sí, debería intervenir en el Ministerio Público. El Ministerio Público debería intervenir en defensa de esos pequeños. ¡Claro! Eso de entrada. Después, todas estas que tú dices, acertadamente, estas que tú dices son el famoseo este barato. Tontas de baba todas. Entonces, no han hecho nada en la vida. Esto se ocasiona a raíz de esa vez cuando, y perdóname que me corte. Son tías que se casan de pronto con algunos individuos que manejan, tontas no son. Ellas, no tienen cerebro, no tienen nada, no han hecho nada en la vida. Algunas se dedicaban a vender por las farmacias y cosas así. En el mundo del famoseo pasa mucho. Paro y como yo he parido, me he casado con quien sea, con algún famoso, tal, pues se pongo a mi hija. No, no vale todo. Muere una niña de tres años tras acudir a urgencias por un dolor de estómago y recibir el alta. Cerramos con esta terrible noticia. Señoras y señores, en la cual es naturalmente nadie quisiéramos vernos. Murió la criatura el pasado martes. Ha sido en el hospital de Figueras, en Gerona, por una negligencia, o posible negligencia médica. La pequeña falleció dos días después de que sus padres la llevaron a un centro de salud, con toda tranquilidad. Fíjese que estoy diciendo que la llevaron a un centro de salud por un dolor de estómago. Y los médicos inmediatamente le dieron el alta y dijeron que bueno, que se trataba de, bueno, que sencillamente un virus estomacal. Dos días más tarde la niña fallece. Nos posicionamos, Gerona, en Rosas, va a este matrimonio. Qué lindo lugar, Rosas. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, a pesar de que, en fin, a pesar de todo, de aguantar todo lo que hay que aguantar. En fin, van al médico, le dan el alta por dolor de estomacal, a los dos días se encuentra peor la niña, va con dolor y fiebre y fallece. Y están ahora investigando qué ha pasado. Evidentemente es una negligencia. ¿Cómo que se ha pasado? Yo he escuchado en muchísimos medios como que no es una negligencia. Mira, yo pasado mañana salgo de cuentas y Dios quiere ser de papá. Y llevo viendo en estos meses, yo no he ido nunca al médico en mi vida, he ido más que nunca ahora por controles médicos, unas chapuzas catastróficas. Que como no cuestiones tú lo que pasa, hacen unas chapuzas en general terribles. En fin, acabo. Que la gente se lo cuestione todo. Que la gente se informe. Que la gente, si le importan las cosas y más una hija, ponga su sentimiento crítico. Pregunte todo y el tiempo a todo. Pero esto es de locura. Primero, a mí me pasó de pequeña... Perdón, discúlpame por favor. César, vamos a reflexionar. ¿Cómo le pides a unos padres que tienen una niña que le pasa algo en el estómago, que lo llevan a un centro de atención primaria? No, ahí no. No estarían muy preocupados, pobrecitos míos. No la llevan a un hospital. Le pasa algo en el estomaguillo, no se encuentra bien. Bueno, podemos estar pendientes y podemos cuestionarlo todo. Pero ya, hasta este punto, hay que volvernos locos lo que tiene que haber. Es una sanidad como Dios manda. No pongamos la responsabilidad por Dios en el ciudadano o en estos padres. Ayer hemos visto a una señora que lleva cuatro años, cuatro años ejerciendo de supuesta médica. Es verdad. ¿Dónde era? En Castellón. En Castellón. A ver, los inútiles, los inútiles, los funcionarios inútiles que contrataron a esta individua. Una persona que estuvo ejerciendo como médico durante cuatro años y después naturalmente llegan otros y se dan cuenta que es falso. Inútiles. Que sois una panda de inútiles. A mí me pasó de pequeño con una apendicitis. De ir al médico dos o tres veces eran gases, eran gases. Aquello ni con manzanilla ni sin ella. Y ahí nos evitaban y casualmente era un ataque de apendicitis importante. Si no me llegan a pillar en el 12 de octubre, solo sabe Dios cómo hubiera acabado aquello. Y no era más que gases, me decían los dos médicos. Digo, pues menos mal. Bueno, ojalá que esto llegue hasta el final, ¿no? Y se busque el responsable de verdad, que será el jefe del que ha puesto el inútil, el inútil y que no lo ha supervisado, que no es cualquier cosa, por Dios. Bueno, pero tú estás escuchando en medios de comunicación decir que esto no es una negligencia médica. A ver, a ver si vamos a repartir más cartas a inútiles. Sí. A ver, vamos a ver. Unos padres van con su hija a un centro de atención primaria y le dicen, nada, llévesela, que tiene un virus estomacal. Y dos días después... Fallece. Fallece. Eso sí, los padres no la han asesinado. Discúlpeme este comentario, es para los cretinos. Para los cretinos que no entienden, pues ya les doy yo una pista. Pero los padres no asesinaron a la niña, no la ahogaron, nada parecido. Un, dos, tres. ¿Qué pudo ser? Tampoco es negligencia lo de Barbate, ¿no? Que el jefe de la Guardia Civil enviara a guardias civiles a enfrentarse a asesinos en una Zodiac. Sí, con una lancha de playa contra una Zodiac, sí, sí. Ay, señor, nos vamos con tanto disgusto como nos da la vida y la actualidad. ¿Qué pasa? Envejecemos. Pero hay una forma de hacerlo muchísimo mejor con Colacell Antiox. Verán, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacell Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como por ejemplo, el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacell Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacell Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Pepe Bonet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel Romero, muchísimas gracias. César Blanco, cuando seas padre comerás huevos. Venga, ahí te lo contaré. En el próximo programa tendremos que hablar del pater César Blanco. Enhorabuena. Eso espera, ¿no? Muchísimas gracias. Eso espero, igual. Vamos a ver, ¿no? ¿Se está retrasando eso? Nada. Todo maravilloso y la panza de la mamá es estupenda. Señoras, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana regresamos con más análisis de la crónica negra desde una perspectiva humana, social, económica y lo que se tercia. Esto es la huella del crimen. Hasta mañana. La crónica negra. 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 Gracias.